Bajo del mar, bajo del mar, para qué quieres explotar, si nuestra banda va a tocar, hay casanjuelas, son las almejas bajo del mar. Ay, ¿cuándo será el día en que yo me voy a casar con un príncipe? Ariel, deja de soñar ya y pon las aletas en el agua, ¿eh? Que te tienes que casar urgente con un pescado. ¿Con un pescado? Ya yo te he dicho que a mí no me gusta la peste a pescado. Además, yo estoy muy joven para casarme. ¿Joven? ¿Y te dieron el bate de la sirenita de los marlins? Ay, Ariel, además tienes celulitis en las aletas y arrugas en las escamas. ¿Qué tú estás queriendo decir, cangrejo? Bueno, que no hay nadie que te meta mano. Que el que te meta mano ahora mismo a ti coge tremendas ciguateras, para que sepas. Además, te voy a decir una cosa, o te casas o te quedas como pescado en tarima. Pues yo no pierdo la esperanza de casarme con un hombre que me abrace noche y día. Bueno, si lo que quieres es que te abracen y que te aprieten, lo que te puedo presentar es un pupo amigo mío que es tremendo apretador. Bueno, pero primero, quiero mandar a pasar a mis pretendientes que te traje para que te cases. ¿Qué pretendientes? Oye, yo te dije que no me voy a casar. Oye, cállate la boca que ya está el primer pretendiente aquí. ¿Qué pasa el primero? Buenas noches, buenas noches. Yo soy, yo soy evidentemente, evidentemente la langosta. El animal con la cola más codiciada del mundo después de Jennifer López. Ay, yo vengo aquí para presentarme y proponerle matrimonio a Ariel. Bueno, pues ella es Ariel, la sirenita. Perfecto, mamita. Aquí estoy yo, para darte lo que tú quieras. Yo podría, por ejemplo, echar para acá, Rojito, yo podría proponerte, darte las mejores cosas del mundo. Lo primero, en mejor lugar, el coral más lindo del mundo, Coral Gable. También, también te puedo comprar un caballito de mar con cero millas y enseñarte a bailar la mejor salsa que hiciste en el mundo, la salsa de langosta. ¡Tírame la música, mi niño! Ariel, yo creo que con la crisis económica que hay, ahora mismo la langosta te conviene mucho para matrimonio. Pues, ¿quieres saber que no? Porque me voy a quedar viuda en la primera temporada de Langosta que venga. ¡No! ¿Y este quién es ahora? Soy la anguila eléctrica y estoy pretendiendo a Ariel. Yo no puedo imaginar que pueda darte a ti una anguila eléctrica. Mucho para que sepas, ¿oíste? Porque yo trabajo directamente con la FPL. Y si Ariel se casa conmigo, no paga el bill de la lujo una vez más debajo del mar. Bueno, yo creo que eso te conviene porque cuando mares de pagar, no vale que tengan verdes. ¿Te conviene? ¡No me conviene! Ay, es que yo con una anguila, es que a mí no me gustan los platos. Oye, pero tú no sabes lo que te pierde, mami. Tú no sabes lo que te pierde porque soy una anguila eléctrica, no cualquier anguila. ¿Y tú has oído hablar del baile de la anguila eléctrica? No. Mira esto, suena. ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? Ay, ya está bueno, ya. Yo no me voy a casar con ninguno de ustedes porque yo necesito un buen partido, no esto. Pues estás buscando un buen partido. Yo soy la cherna y vengo a presentarme a Arielita. Oye, no es por nada, yo no sé qué te puedo ofrecer a ti un cherna. Oye, perdóname, cuidado. Yo estuve cuatro años casado con un pargo. Después estuve saliendo con una aguja y más tarde tuve un filtreo o afer, como quieras llamarlo, con un pez de espada. Conmigo te vas a divertir y vas a gozar más que gozón. Y mira que gozón gozaba. Te vas a divertir más que con esta y con esta. Conmigo vas a estar muy cómoda, mi vida, eso te lo garantizo yo. Y conmigo nunca más pagas la luz. Bueno. ¡Dale una luz! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! Yo no me voy a casar con ninguno de ustedes. ¿Y Ariel? ¿Pero por qué eres así? ¿Quién tú te crees que eres? Yo soy Ariel. La que más cash paga por su prenda. Y ya, no me quiero casar porque yo sé que va a llegar el hombre de mis sueños de carne y hueso. ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¡Un pez! ¡Un pez! ¡Un pez! ¿Quién es ahora? ¿Quién es? Yo soy, aunque no lo crean, Leonardo DiCaprio. No. ¿Vieron la película? No, no, que se va a un pez que se fue para... Bueno, en fin. Yo vengo a casarme con Ariel. ¡Ay, se hizo realidad mi sueño! ¡Oye, oye, oye! ¡No, no, no, no! ¡Pero, mi hijo, ¿qué te pasa? No me acordaba que era alérgico al pescado. ¡Oh, Dios! La única vez que viene un hombre a buscarme y es alérgico al pescado. Ahora me voy a tener que casar con uno de estos tres. ¡No! Ya sé, mejor, me caso con los tres. ¿Por lo que es? Porque de todas formas... En el mar, la vida es más sabrosa. La vida es más sabrosa. En el mar, me quiero mucho más. Con el...